Buenas, ¿cómo les va bien? Espero que estén yendo bien. Bueno, ok, hoy venía desde... Voy a salir para afuera, voy a salir de afuera porque en este lugar tengo una buena iluminación. Y hoy veníamos a hablar de... Unos auriculares nuevos. Estos son unos auriculares de marca Edifier. El modelo es Edifier G2 Engage Black. Esto va a ser una especie de primeras impresiones. Realmente no es una review en forma realmente. Porque lo tengo hace unos días recién. Pero debo reconocer que es un auricular que me gusta bastante. Quizás voy a hacer un vídeo de una review formalmente. Explicando datos técnicos y... Dando una opinión más formada. Al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno. Lo interesante es que es un auricular que tiene un sonido... Los auriculares del sismo tienen un sonido muy bueno. Muy, muy bueno. Es un auricular que particularmente anda en torno a 40 dólares, más o menos. No es un auricular precisamente crónico. Bien. Todavía no he probado que tal anda en juegos. Pero si suena tan bien en juegos como suena para escuchar música y para usar la computadora. Realmente, este... No creo que haya problema. Bien. Tiene micrófono. Bien. En este caso. Y... En este caso, si nos fijamos acá, tenemos control de volumen. Y para encender y apagar el micrófono. Bien. En este caso, el detalle que tiene es que las puntas... Es una punta de partida. Es como para una computadora y no para un celular. Bien. Pero se podría adaptar con un adaptador. Bien. Se podría utilizar en un celular también, ¿no? El diseño particularmente es muy bueno. Me gusta mucho. Ya lo estuve desarmando. Incluso lo desarmé totalmente. Y... El diseño está muy bien. Muy logrado. Lo que es la cancelación de sonido es muy buena. O sea, la cancelación de ruido externo es muy buena. Se escucha muy, muy bien. Este... Y lo que tiene que ver con el micrófono particularmente. No pude probarlo todavía. Bien. Porque particularmente el micrófono lo puse en la consola. Y en la consola hace mucho ruido. Eh... No sé si es... O sea, creo que es la consola que está haciendo ruido. Me está fallando. Pero tenía un problema de descarga eléctrica en la consola. Y entonces no pude llegar a probarlo. Entonces, eso sería lo que me faltaría realmente para hacer un... Hacer una... Puedo hacer una review. Me faltaría sería eso. Probar el micrófono. Y sí, probarlo en diferentes condiciones también. O sea, probarlo en juegos. Probar la frecuencia. O sea, eh... Ya lo usé para editar particularmente. Ya lo utilicé para editar. La frecuencia. Y tiene un... Un sonido muy... Muy, muy bueno. Bien. Yo diría que es prácticamente plano. Bien. Prácticamente plano. Pero tiene una peculiaridad en el sonido. O sea, ya no tengo una peculiaridad en el sonido. Y es que... De momento, nunca tuve unos auriculares que sonaban de esta forma. Y nunca probé tampoco los auriculares de uno de esta forma. Tiene... Lo interesante que tiene es que no suena como un auricular. Suena como si fuera un parlante. Y eso es algo complicado. Es decir, yo lo comparé. Yo tengo mis parlantes ahí. Y uso estos auriculares. Eh... Lo interesante que tiene es que tiene bastante volumen. Pero... No pasa... No me pasa... No me pasa con... No me pasó como me pasa con otros auriculares. Que cuando sonís mucho de volumen. Empieza a doler los oídos. Entonces tenés que bajar un poco el volumen. En este caso no. Incluso estando en volumen muy alto. Eh... Eh... No molestan. No son molestos. Bien. Hay una buena cancelación de sonido. Y realmente tiene un sonido muy natural. Muy... Ya digo. Mmm... Parecen prácticamente unos parlantes. El sonido es prácticamente el mismo que tendría unos parlantes. Eso está buenísimo. Bien. Eh... Los triángulos están buenísimos también. Este... Y... Digo. En general. En general. En general. Es un... Es un terrible auricular. Muy muy bueno. Ya digo. Estas son las primeras impresiones. Realmente no. Pero vamos a después. Cuando hagamos una review. Si vamos a explicar. Eh... Las cosas buenas. Y las cosas malas que tiene. Pero realmente. En principio. Debo decir. Que son unos parlantes. Que me gustaron mucho. Mucho. Este... Y en principio. Son parlantes. Son... Eh... Unas auriculares que recomendaría muchísimo. A ver si. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Unas auriculares. Unas auriculares.